Ay, no veo La verdad que está cabrón manejar así A la verga Que me ve, que me ve, vieja perra Güey, no mames, se ve bien cabrón Oye, primero persona peor Güey, yo como espectador Y todavía le robo a ese hijo de puta Espérate, que nadie lo vea Eres una mierda Listo Asunto arreglado Güey